Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande maravilla se ha hecho en mí El santo es un don de él Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande maravilla se ha hecho en mí El santo es un don de él Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande maravilla se ha hecho en mí El santo es un don de él Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande maravilla se ha hecho en mí El santo es un don de él Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravilla, está hecho en mí, es santo su nombre. La Iglesia de Jesucristo María, pequeña María, la reina de mi corazón, María, 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 la madre de Dios, María, pequeña María, la reina de mi corazón. Eres tu María la reina de mi corazón cautivó, me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador. Eres tu María la reina, que a mi corazón cautivó, me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador. María, 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 la madre de Dios, María, pequeña María, la reina de mi corazón. María, 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 la madre de Dios, María, pequeña María, la reina de mi corazón. Reina del Santísimo Rosario, mi madre gentil de los hombres, María, 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 la reina de mi corazón. Nosotros nos consagramos a mí y a tu corazón imaginado. Y me comentamos nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro país y toda la raza humana. Acepta nuestra consagración, amada Madre Y utilízanos como deseas para cumplir tu destino sobre la tierra Oh corazón inmaculado de María, reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer que el corazón de Jesús Reine y triunfe dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti, amén María, 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 María la Madre de Dios María, pequeña María, la reina de mi corazón María, 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 María la Madre de Dios María, pequeña María, la reina de mi corazón María, 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 María la Madre de Dios María, pequeña María, la reina de mi corazón María, 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 María la Madre de Dios María, pequeña María, la reina de mi corazón María, María, María la Madre de Dios Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es desportés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Al fin Jesús mío hallé mi vocación, mi vocación no es sombra sino el amor, no deseo otra cosa sino el amor, estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor, servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor. Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Precioso Señor Consolador 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 Venirás Venirás Tu morada en mí Sáciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo 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 A mi corazón Puede de tu amor Por eso… Volucerれ for views... .. ¡Gracias por ver el video! 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 Ella guardaba todas sus palabras, llena de fe, bienaventurada, eres la Madre de nuestro Señor. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del perdón, María, Madre de los pobres, María, Madre del amor. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del perdón, María, Madre de los pobres, María, Madre del amor. Iluminada por el Espíritu, Dios engrandeció su nombre, la que dijo aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. María, Madre de la Iglesia, bendice nuestras familias, te pedimos por nuestro pueblo, acompáñanos siempre en nuestro camino. No nos desampares, Virgen Sagrada María. María, Madre de los pobres, María, Madre del amor. No nos desampares, Virgen Sagrada María. Una voz que retumba en mi corazón, que me invita a predicar la palabra de Dios, que me dice no temas, pues yo contigo estoy, que me dice no temas, pues yo, yo contigo voy. Tú eres un soldado de Dios, ánimo no temas, tú eres un soldado de Dios, el Señor es tu fortaleza, Tú eres un soldado de Dios, ánimo adelante, tú eres un soldado de Dios, yo confío en ti, Él confía en ti, Dios confía en ti, Dios confía en ti. Una voz que retumba en mi corazón, que me invita a predicar la palabra de Dios, que me dice no temas, pues yo contigo estoy, que me dice no temas, pues yo, yo contigo voy. Tú eres un soldado de Dios, ánimo no temas, tú eres un soldado de Dios, Mi Señor es tu fortaleza, tú eres un soldado de Dios, ánimo adelante, tú eres un soldado de Dios, Yo confío en ti, Él confía en ti, Él confía en ti, Dios confía en ti. Una voz que retumba en mi corazón. Hay momentos difíciles en nuestra vida, que no podemos comprender, por eso necesitamos aprender a descansar y confiar en el Señor, que tiene todo bajo control. Algún día comprenderemos, que aquello que tanto nos hace llorar, será después el motivo de nuestra alegría, porque todo sucede para bien de los que aman a Dios. Ahora no entiendes tú, lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, Ahora no entiendes tú, ahora no entiendes tú, ahora no entiendes tú, Ahora no entiendes tú, lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, ahora no entiendes tú, pero después lo entenderás, pero después lo entenderás. Todo tiene una razón, todo tiene un porqué, puede ser que hoy tus lágrimas no te dejan ver, que después de la tormenta brillará el sol, que después de la tormenta brillará el sol. Ahora no entiendes tú, lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, ahora no entiendes tú, Pero después lo entenderás, pero después lo entenderás. Esas horas de dolor, con mi amor yo sanaré. Lo que está en la oscuridad se aclarará, y lo que está escondido un día se descubrirá. Y lo que está escondido un día se descubrirá. Ahora no entiendes tú, lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, ahora no entiendes tú, Pero después lo entenderás, pero después lo entenderás. Lo entenderás, lo entenderás, lo entenderás. Lo entenderás, lo entenderás, lo entenderás. Ahora no entiendes tú, pero después lo entenderás. Lo entenderás, pero después lo entenderás. Hay momentos en que la oscuridad nos envuelve. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? No te siento, Señor, no te veo. Sí, ¿por qué en este momento no gritarle como le gritaba el salmista? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo. Estás aquí, Señor. Hermano, hermana, Jesús nos lo dice en el capítulo 11, 28 de San Mateo. Venid, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Levántate, mi hermano, mi hermana, que a ti también el Señor te quiere aliviar. Venid a mí, venid a Jesús. Si te sientes cansado, venid a mí. Anda, no lo dudes. Si agobiado tú estás, venid a mí. Tus cargas son sus cargas. Si te encuentras enfermo, venid a mí. Jesús está contigo. Que yo te sanaré, venid a mí. ¿Acaso crees que tu dolor es grande cuando es mirado por Jesús? ¿O piensas que tu herida es profunda cuando Jesús derrame el amor? No lo creas. Él está aquí. Y hoy te lo dice. Ven a mí si está cansado y agobiado. Y tu carga, yo la aliviaré. Entre tus manos está mi vida. Entre tus manos pongo mi existir. Hoy vengo a ti para pedirte que sales mi dolor. Venid a mí, venid a mí si te sientes cansado. Venid a mí, venid a mí si agobiado tú estás. Venid a mí, venid a mí si te encuentras enfermo. Venid a mí, venid a mí si te encuentras enfermo. Venid a mí, venid a mí, que yo te sanaré. Venid a mí, si te sientes cansado. Venid a mí, si agobiado tú estás. Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí, que yo te sanaré Venid a mí, bienaventurados los que lloran Venid a mí, porque ellos tendrán consuelo Venid a mí, venid a mí Venid a mí, si te encuentras enfermo Hoy yo me acerco clamando Para que sane Señor Toda mi alma, mi vida entera Todo lo que quieras tú Por tanto tiempo he sufrido Nadie se apiada de mí Por más que intento nada yo puedo Por eso hoy vengo a ti Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Salar las más hondas y a las de dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Salar las más hondas y a las de dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Salar las más hondas y a las de dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Salar las más hondas y a las de dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Sanar las más hondas y hagas de dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Sanar las más hondas y hagas de dolor Sanar las más hondas y hagas de dolor Sanar las más hondas y hagas de dolor Hoy mi vida está en tus manos Y mis manos en tu arado Yo a ti me he consagrado Para amarte mis hermanos Hoy tu amor iré cantando Tu enseñanza al mundo entero Y mis pasos por tu sendero Tu Santo Espíritu me irá guiando Aquí estoy Señor A tus pies Aquí estoy Señor Tómame Tu discípulo quiero ser Me llamaste así como soy Tu discípulo quiero ser Tu discípulo quiero ser Si de tu Espíritu renacer Para vivir con alegría El Evangelio de la vida Ayúdame Virgen María Ayúdame Madre de Dios Es Cristo salvador Mi alegría Jesús eres camino Verdad y vida En ti yo confiaré Y a ti proclamaré Y a ti proclamaré Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Tu discípulo quiero ser Me llamaste así como soy Tu discípulo quiero ser Si de tu Espíritu renacer Para vivir con alegría El Evangelio de la vida Ayúdame Virgen María Ayúdame Madre de Dios Ayúdame Madre de Dios Tu discípulo quiero ser Me llamaste así como soy Tu discípulo quiero ser Si de tu Espíritu renacer Para vivir con alegría El Evangelio de la vida Ayúdame Virgen María Ayúdame Madre de Dios Ayúdame Madre de Dios Ayúdame Madre de Dios Ayúdame Madre de Dios Juanmá Madre de Dios Venimos a adorarte, Jesús A darte la gloria, Señor Que suba como incienso hasta ti Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, Jesús A darte la gloria, Señor Que suba como incienso hasta ti Venimos a adorarte, Jesús Jesús, Jesús Que gusto es estar ante tu trono Jesús, Jesús Que hermoso es cuidar de tu tesoro Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, Jesús A darte la gloria, Señor A darte la gloria, Señor Que suba como incienso hasta ti Venimos a adorarte, Jesús Jesús, Jesús Que gusto es estar ante tu trono Jesús, Jesús Que hermoso es cuidar de tu tesoro Jesús, Jesús Jesús, Jesús Que gusto es estar ante tu trono Jesús, Jesús Jesús, Jesús Que hermoso es cuidar de tu tesoro Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, Jesús audiojenglar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!